En directo, Miguel Sarmiento, ¿qué nos tienes? Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Juana N., mejor conocida como La Diabla, y un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto en la colonia Santa María, hasta Huacán, en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, quienes, pues, esta mujer se dedicaba a la venta de armas, esto a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas digitales, donde creaba grupos, y ahí era donde ofertaba todo el armamento. Una vez que detienen a esta mujer, la aseguraron con una maleta color morada, como lo podemos ver en las imágenes, Carlos, y en esta maleta tenía, sin duda, pues, cartuchos, incluso tenía tres granadas de fragmentación, también tenía diez bolsas, en este caso, de cartuchos, también tenía cartuchos calibre 22, 14 plumas, armas de fuego, tipo pluma, como lo podemos ver en las imágenes, y una bolsa que contenía pólvora. Pues, mientras tanto, pues, esta mujer y el menor de edad fueron ya presentados ante la Fiscalía de Delitos, esto en Azcapotzalpa, pues, donde están rindiendo su declaración. Esto fue a las tres de la tarde. Esta mujer de 33 años, quien, te reitero, Carlos, se dedicaba a la venta de armas, esto a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. ¿Y se tiene algún dato, Miguel, algún conocimiento de cuántas, algún conocimiento de cuántas armas pudieron ser vendidas por estas personas? Lo que sabemos, Carlos, es que, así como lo podemos ver en las imágenes, así era como trasladaba, digamos, tenía llena, incluso, pues, esta maleta con diferentes tipos de armas, y, pues, la mayoría eran las que las vendía. Lo que sí podemos constatar es que, por ejemplo, estas armas de fuego tipo pluma, pues, las ofertaba alrededor de 800 pesos, que es el precio en las que estaba ofertando, y creaba estos grupos a través de las diferentes plataformas digitales, y era ahí donde, pues, incluso, pues, hacía el negocio, Carlos. Bien. Gracias, Miguel.